Vamos a ver la magnitud de chicharrita que hay, mírenla ahí, son súper rápidas, mírenla ahí, miren cómo tienen las hojas, vean la ninfa de ella, véanla ahí, o sea que se están reproduciendo muy bien, miren más ninfas ahí, vean más ninfas ahí, véanla cómo suenan caminando, cómo andan caminando, ahí hay muchas ninfas, ahí hay muchos adultos, vea un adulto ahí, vamos a ver si podemos captarlo, ese adulto aquí, lo que tienen ahora son adultos, ahí hay más de 20, solamente en esa puntita de ramo, hay más de 20 empoacas, qué daño le hace la empoaca a la papaya, miren son, la empoaca son transmisora de virus, los primeros síntomas que se pueden ver en la planta de lechosa, aquí no tenemos, aunque están al lado de la lechosa todavía no están transmitiendo virus acá, porque aquí no tenemos virus, estoy terminando la supervisión y no encontré ni siquiera una planta hoy, por lo tanto recuerden que ellas son transmisoras de virus, pero para poder transmitir tienen que tener virus, si no hay virus, si no hay virus, ellas no van a transmitir virus, entonces es sumamente importante que entendamos esa parte, y que los primeros síntomas para, para que se pueden ver en ella, en la lechosa, ellas hacen esto, estas hojas pierden su fuerza y decaen, por si acaso usted productor, la puede ver, ya luego vamos a hacer un video sobre eso, las puntas de las hojas pierden su fuerza y se encocan hacia abajo, así, se encocan así, las puntas se ponen toda amarilla, eso se pone así, como que se encacatan, las hojas como que se encacatan, esa sería un, una forma en mostrar, que hay chicharrita, aquí no, todavía no tenemos chicharrita, en la, en la, y si hay chicharrita, todavía no vemos los daños, los daños graves, ¿me entiendes?, esto es por causa de la temperatura, que la soja ha perdido un poquito su, su resistencia, podemos verla aquí, que está un, esta está más, más en la sombrita y no tiene ese problema, eh, es sumamente importante que reconozcamos los daños de chicharrita en nuestra plantación, para que así evitemos, eh, la propagación del virus y entendamos que necesitamos, entender también cuándo necesitamos formigar, desde que usted ve los daños de chicharrita, inmediatamente hay que formigar, antes de ver los daños, esta plantación no sé qué ha pasado, que no se ha formigado, porque ya, como lo vimos en, en el chequeo anterior, ya, en esta ocasión también, volvimos y lo vimos, eh, hay que informarla, para evitar así, que pueda hacernos, daño a la lechosa, vean las abejas allá arriba, como están volando, nítido, esa mata de guandul, mire la fuerza que tiene, a pesar de que la chicharrita, le ha hecho mucho daño, mire como, tiene loco hoyo, medio, medio paralizado, eh, mire como va de flores, y de baquetica, muy bien, ya ustedes saben, eso es cuanto, a lo que es, la virosis, en cuanto a lo que es, el daño que produce la chicharrita, eh, en cuanto a planta hospedera, que guandula es una planta hospedera, que hay que tratar, de mantener la formigada, para evitar, su propagación, en esa planta, eso es cuanto, Pedro Ortiz, en el agrónomo, regresado de la guasa. Gracias. Gracias.